¿Qué tal mis hermanos cómo están? ¿Bendecidos? Bueno el día de hoy yo traje algo por aquí lo primero es una camisa que me gusta mucho son de aquellas camisas viejitas que uno las lava y las lava y se las quiere poner una vez a la semana usted tiene una de esas cuántos tienen ay qué tímidos son yo creo que todos repiten algo no aquí está una de esas que me gusta quizás ha salido en muchas fotos de Facebook me ha visto con una de estas quizás he predicado uno que otro sermón con un saco en esta camisa me gusta bastante es bien cómoda es una camisa viejita aunque no parezca no está tan planchada así que no le eche la culpa a mi esposa yo la agarré ayer del closet solo así que bueno tengo también un pantalón de aquellos que me pongo al diario son de estos pantalones que también ya está viejito pero qué cómodo es cuántos tienen pantalones así que se los ponen se los ponen se los ponen hasta que ya lo tiene que retirar del armario del closet o como usted le diga este es uno de ellos así que si me ve con este pantalón diga ese fue el que mostró en el sermón ese me gusta nos gusta la ropa viejita no que ya tenemos ahí algo los tenemos hasta bien moldeados y tengo unos zapatos viejitos también estos zapatos los compré en un viaje misionero a chiapas y son de cuero mexicano mexicano 100% mexicano cómo me gustan estos zapatos si usted me ve durante la semana ha habido un grupo hoy que he visitado quizás me ha visto estos zapatos una vez mi esposa me los vio y dice tienes que ponerle algo de brillo algo van a decir que no tienes dinero para más zapatos pero son zapatos muy cómodos así que estos son zapatos cómodos pero también ayer en el armario o en el closet me di cuenta que tengo una camisa nueva yo creo que me la compró mi esposa tiene hasta la etiqueta la etiqueta y cuántos creen que me la he puesto no me la he puesto le prometo que esta semana me la voy a poner de la misma manera tengo un pantalón nuevo para reemplazar el otro pero creen que me lo he puesto no me lo he puesto porque nos gusta lo viejito y también tengo unos zapatos me encontré unos zapatos bien bien chéveres como decimos en mi país están bien buenos pero que creen no me los he puesto así que yo creo que muchos de nosotros tenemos eso en mente a veces nos gusta vestirnos de las cosas viejitas que tenemos y las cosas nuevas las tenemos en el armario a veces decimos para una ocasión especial o simplemente como yo lo tenemos ahí y no no lo ponemos el día de hoy estamos iniciando una nueva serie de sermones y le estamos llamando a esta serie de sermones todas las cosas nuevas porque creemos que dios hace cosas nuevas creemos que dios puede hacer todas las cosas nuevas y creemos que dios puede hacer algo nuevo hoy en nuestra vida en la vida de nuestra familia en la vida de nuestra iglesia dios puede hacer algo nuevo cuántos creen eso la palabra profética de isaías donde dice la escritura hoy hago cosa nueva lo hago hoy yo dice el señor dios es experto en hacer cosas nuevas él ha creado todo lo que existe aún en su creación él hace cosas nuevas todos los días dice la escritura que sus misericordias son nuevas cada mañana sabes se acaba un día y comienza otro tenemos 24 horas al día nueve citas porque dios no las da a nosotros si cometiste errores el día de ayer si cometiste muchas situaciones que indeseables el día de hoy tienes una nueva oportunidad dios puede hacer algo nuevo él transforma aún nuestros dolores más profundos para algo nuevo para su gloria y dios lo quiere hacer en nuestra vida iniciamos esta serie de sermones todas las cosas nuevas y creemos que aún en estos tiempos tan desafiantes dios está haciendo algo nuevo dios puede hacer algo nuevo aún cuando las noticias sean diferentes aún cuando tengamos condiciones donde a veces decimos bueno hay temor todavía hay ansiedad por lo que va a pasar en el futuro dios está haciendo algo nuevo al llegar a jesús usted y yo tenemos una nueva vida espiritual cuando venimos a cristo dice que cristo llega a nuestro corazón el espíritu santo se posa y se manifiesta en nuestra vida se reside en nuestro corazón y tenemos una nueva identidad tenemos gozo en nuestra vida ese es un gran privilegio pero hay personas que se caracterizan por ser supremamente gozosas usted conoce personas que son gozosas que siempre están alegres y uno dice y este que agarró un red bull en la mañana o qué no usted entra y esa persona está con gozo cómo está hermano gozoso cómo está hermano gozoso pero también está el hermano tragedia no cómo está hermano no sé le ha ido bien no sé no y así entonces el día de hoy vamos a ver una de aquellas epístolas más preciosas son como rubíes como piedras preciosas lo que vamos a ver vamos a adentrarnos a la palabra de dios y vamos a ver en la epístola a los filipenses la epístola a los filipenses es conocida como la epístola del gozo sabía usted y el apóstol pablo nos hace entender algunos principios que podemos internalizar y también compartir con otras personas acerca del gozo en nuestra vida está escrita por el apóstol pablo inspirado por el espíritu santo plasma estos principios alrededor del año 62 después de cristo y escribió a sus amigos creyentes en la iglesia de filipos y fue una iglesia fundada por el apóstol pablo en su segundo viaje misionero lo vemos en hechos capítulo 16 uno de los miembros de dicha iglesia el hermano epafrodito no le ponga así a su hijo el hermano epafrodito este hermano había sido enviado a roma para llevar una ofrenda al apóstol muy especial y esa ofrenda le llega y entonces el apóstol escribe a la iglesia de regreso está gozoso el apóstol por lo que dios ha hecho en su vida en esta carta pablo expresa su gratitud a los creyentes pero lo más importante es que revela el gozo para el cristiano por lo menos 19 veces en la epístola vemos que pablo menciona la palabra gozo o regocijo la notable expresión de pablo no coincide con su realidad porque era un prisionero en roma y tenía gozo es más su juicio se aproximaba en hechos capítulo 28 nos dice que él era un prisionero es prisionero en su propia casa alquilada ni era de él pero estaba encadenado a un soldado romano y no se le permitía en ningún momento predicar en público pero como prisionero llegó a roma no como predicador estaba esperando su juicio y podía tener dos dos vertientes a que el juicio una podía perder su vida o dos podía estar en la cárcel por muchos años más desafortunadamente los creyentes en filipos como son también eran pecaminosos así como como tú y yo estaban divididos unos estaban con pablo y otros estaban como quien dice no con pablo no siempre había controversia lo vemos en filipenses y aquí la pregunta que surge es cómo podía vivir pablo con gozo pablo está como sonriente está diciéndole señor gracias por estos hermanos cuando está a punto de morir o de ser ejecutado o de estar en la prisión por muchos años y nos da unos principios la epístola de los filipenses se puede resumir en esto aquí va la sinopsis para los que no han leído filipenses aquí está el resumen lo primero es la mente sencilla la mente sencilla la vemos en el capítulo 1 la mente sumisa la vemos en el capítulo 2 la mente espiritual la vemos en el capítulo 3 y la mente segura la vemos en el capítulo 4 nos damos cuenta que el apóstol pablo ha entendido el principio el secreto para vivir con gozo en la vida y nos lo comparte a través de la perspectiva a través de la mente el apóstol lo que hace en cada capítulo de filipenses es hablar de la mente de la mente de hecho los psicólogos han dicho que filipenses parece ser una epístola que tiene muchos principios psicológicos pero con profundidad teológica así que si usted como que ya le está gustando esta epístola le va a gustar más filipense es de las epístolas más favoritas mías sabes porque tiene que ver mucho con nuestro pensamiento proverbios 23 7 dice porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es él si usted piensa de cierta manera así se va a sentir si usted piensa de cierta manera así va a ser y así va a accionar si usted piensa que es un feo va a ser siempre un feo pero usted ha visto a un feo que se siente bonito y camina como bonito porque tiene una diferente mentalidad usted no le ha pasado que hay personas que caminan erguidas como si fueran los dueños del mundo no por orgullo sino porque tienen seguridad porque tienen mentalidad porque han aprendido que no depende de las circunstancias sino que depende del pensamiento y el apóstol Pablo le está dando unos principios a la iglesia de cómo pensar cómo desarrollar la mente de Cristo cuántos se apuntan a la mente de Cristo bueno hay cuatro ladrones comunes que nos roban el gozo y eso que voy en la introducción cuatro ladrones que nos roban el gozo quiere saber el primer ladrón que nos quita el gozo las circunstancias o si mis circunstancias fueran diferentes yo tuviera gozo si mi situación fuera diferente yo tuviera gozo si viviera en un lugar diferente yo tuviera diga conmigo gozo si yo tuviera una mujer diferente tuviera ay perdón hermano no si yo tuviera un marido si yo tuviera unos hijos si yo tuviera una escuela siempre es la circunstancia si no lloviera tanto yo tuviera gozo la circunstancia nos quitan nos roban el gozo a cuánto les gusta ponerse estas cosas a ninguno verdad la vez que salió el edicto esta semana yo tengo que regresar a esta cosa pero estaba preparándome y dije esto no me va a quitar el gozo tiene que ver con la actitud con la el pensamiento las circunstancias segundo segundo la gente la gente nos roba el gozo hay gente que nos usted viene gozoso y habla con alguien y ya se le quitó el gozo llegó a la casa y se encontró con alguien está todo amargado y usted se volvió amargado ya el gozo se le fue la gente a veces nos roba el gozo no nos chupa el gozo el apóstol nos habla de eso las cosas nos roban el gozo que si tuviéramos que si no tuviéramos sabe que a veces los que tienen más a veces dicen las circunstancias nos hacen preocuparnos por todas las cosas que tenemos y los que no tienen porque no tienen el problema es un problema de qué de mentalidad debemos tener gozo independientemente de las circunstancias independientemente de la gente independientemente de las cosas pero también hay otro ladrón del gozo la preocupación diga conmigo preocupación la preocupación nos quita el gozo en la mañana usted está preocupado usted dice uy ahora esta vertiente del delta trenas sabe que yo no voy a hablar es con nadie yo no voy a llamar a nadie yo no voy a salir yo no tenemos que no dejar que las circunstancias ni las personas ni las cosas ni la preocupación nos quite el gozo ahora el antídoto o vacuna para combatir cada una de ellas es el cambio de mente cambiar la mentalidad de cómo pensamos una perspectiva diferente así que vamos a ver lo que dice la palabra de dios en filipenses capítulo 1 del versículo 1 al versículo 11 están listos y listas dice así la palabra del señor está ahí en la pantalla dice saludos de pablo y de timoteo esclavos de cristo jesús yo pablo escribo esta carta a todo el pueblo santo de dios en filipos que pertenece a cristo jesús incluidos los líderes de la iglesia y los diáconos que dios nuestro padre y el señor jesucristo les den gracia y paz cada vez que pienso en ustedes le doy gracias a mi dios siempre que oro pido a dios por todos ustedes con alegría porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de cristo desde el momento en que la escucharon por primera vez hasta ahora y estoy seguro de que dios quien comenzó la buena obra en ustedes la continuará hasta que quede completamente terminada el día que cristo jesús vuelva está bien que sienta estas cosas por todos ustedes porque ocupan un lugar especial en donde en mi corazón participan conmigo del favor especial de dios tanto en mi prisión como al defender y al confirmar la verdadera noticia de la palabra de dios dios sabe cuánto los amo y los extraño con tierna compasión de cristo jesús le pido a dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y en entendimiento quiero que entiendan lo que realmente importa a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que cristo vuelva que estén siempre llenos del fruto de la salvación es decir el carácter justo que jesucristo produce en su vida porque esto traerá mucha gloria y alabanza a dios que dios bendiga su palabra amén los que no habían leído la biblia en toda la semana ya por lo menos le dieron 11 versículos aquí está vamos a ver tres expresiones de un corazón nuevo porque yo quiero que dios me de un corazón nuevo todos los días cuántos quieren un corazón nuevo el apóstol pablo nos ayuda a entender la perspectiva de la mente y nos ayuda a entender qué es la expresión de un corazón nuevo y hay ciertas expresiones que resaltan del pasaje bíblico de la exégesis del pasaje que nos dan a conocer la intención de un corazón nuevo lo primero es dice los tengo en mis pensamientos los tengo en mis pensamientos versículo 3 al 6 dice porque han colaborado conmigo cada vez que pienso en ustedes le doy gracias a dios cuando usted pregunta por alguien o usted recuerda a alguien usted le da gracias a dios amén cuántos de ustedes le dan gracias a dios por una persona que impactó su vida el apóstol está diciendo cada vez que me acuerdo de ustedes le doy gracias a dios dice siempre oro pido por ustedes con alegría porque han colaborado conmigo al conocer dar a conocer la buena noticia acerca de cristo es sorprendente que el apóstol pablo esté pensando en otros en lugar que en el mismo está en prisión en la casa y está pensando en otros eso nos muestra un nuevo corazón un corazón que no es egoísta mientras que esperaba su juicio en roma la mente de pablo estaba enfocada en la obra de dios en los creyentes en filipos y en todo lugar donde él había predicado y eso le producía gozo en su corazón pablo podía tener todo el dolor al recordar lo que le pasó en filipos ahora yo lo voy a llevar a lo que le pasó en filipos a pablo usted dice uy pero qué tipo de recuerdos son esos mire mire lo que dice la palabra de dios al leer hechos 16 nos damos cuenta que pablo fue arrestado ilegalmente en filipos fue golpeado en filipos fue puesto en trampas en filipos fue humillado delante de la gente en filipos pero fue a través de ese sufrimiento que el carcelero conoció a cristo pablo recordó a lidia y a su casa y a la pobre chica endemoniada que fue libertada de sus demonios y cuando pablo recordaba me pegaron me vituperaron me maltrataron pero por causa de eso el carcelero conoció a cristo lidia abrió su casa yo le doy gracias a dios aún por esos recuerdos y usted diría el apóstol se está acordando de que fue de vacaciones a filipos de que le traían la coca la coca-cola de que le traían las margaritas vírgenes de que le traían no no el apóstol pablo fue vituperado maltratado y cuando dice me recuerdo con mucho gozo con alegría de corazón usted dice que le pasó al apóstol pablo qué tipo de recuerdos son esos los recuerdos son porque él entendió que todo su sufrimiento le daba gloria a dios que el dolor que sufrió le daba gloria a dios ahora si tú tienes recuerdos difíciles en tu vida deja que dios te ministre el día de hoy porque aún esos recuerdos le pueden dar gloria a dios aún esas situaciones difíciles las puedes dejar en la cruz dios te puede libertar y le puedes dar gracias a dios porque el día de hoy estás aquí porque el gozo del señor es nuestra fortaleza porque él no ha acabado su obra en nuestras vidas y entonces vale la pena preguntarnos somos de los creyentes que experimentan gozo a pesar de las dificultades que estemos pasando y entonces yo creo que él recuerda la obra de dios por nosotros el apóstol recordó la obra de dios por nosotros que es la redención versículo 3 y 4 le daba gracias a dios porque los hermanos en filipos habían recibido la obra de la salvación es decir a cristo en su corazón sus vidas habían sido cambiadas y el apóstol le pide a dios con alegría porque dios estaba obrando en ellos aunque ellos le daban dolores de cabeza al apóstol pablo estaba diciendo señor te doy gracias por los hermanos en filipos hay uno que otro testarudo hay uno que otro terco pero señor te doy gracias por ellos porque tú estás haciendo una obra en sus vidas la obra que dios ha hecho por nosotros dios nos ha justificado cuando dios cristo murió en la cruz del calvario dice que nuestros pecados fueron perdonados dice que por gracia somos salvos que justificados pues somos a través de la fe y tenemos paz para con dios por medio de nuestro señor jesucristo la justificación la redención cristo pagó en la cárcel verdad de del demonio porque el demonio dice la palabra de dios que no tiene poder sobre nuestra vida porque antes estábamos literalmente éramos hijos del diablo y ahora tenemos libertad a través de cristo jesús y ya no estamos ni endemoniados y ahora tenemos una nueva vida espiritual ya no somos hijos del diablo somos hijos de cristo y el espíritu santo de dios obra en nosotros a usted no le alegra eso el día si no le alegra entonces tenemos que orar para que el señor lo alegre la obra de dios lo que hace a través de nosotros versículo 5 dice esta iglesia había colaborado con el apóstol pablo desde el primer día hasta ese momento donde él mandó la carta cuando epafrodito regresa él viene con gozo porque esta era una de las únicas iglesias que estaba apoyando financieramente al apóstol pablo en sus viajes misioneros y esta iglesia creyó en el apóstol pablo le mandaba ofrenda al apóstol pablo y dice ustedes han compartido conmigo la buena noticia aunque no han venido conmigo ustedes han sido partícipes de eso la iglesia de filipos fue la única que tuvo la participación con pablo ayudándole en el sostenimiento de su ministerio la fe es demostrada a través del servicio a las demás personas estas personas aunque tenían algo de conflicto también tenían servicio en su corazón sabían servir al señor fe sin acción es pura ilusión es uno de mis dichos la fe sin obras es muerta y dice la palabra de dios que esta iglesia sirvió al apóstol pablo el amor el servicio la amabilidad y la bondad de los filipenses mostraban de manera tangible la obra de dios en sus vidas pero también la obra que dios hace en nosotros la obra que dios hace en nosotros y eso se llama santificación diga conmigo santificación dios sigue obrando en nosotros su obra en nosotros no termina ni terminará pronto su amor el usa el diseño usa nuestra herencia usa el legado usa el pasado bueno o malo usa la preparación cualquiera que sea usa nuestra relación en nuestra cultura nuestros eventos la familia las circunstancias todas las cosas las obra para bien de acuerdo a aquellos que le aman a él para su gloria seguimos creciendo la estatura de la plenitud de cristo el versículo 6 es uno de los versículos más famosos de filipenses y estando persuadido de esto que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de cristo cuántos han escuchado ese versículo ok bueno ahora ya saben el contexto el apóstol está diciendo la buena obra es que ustedes me han apoyado a mí y han estado conmigo participando de la expansión del evangelio la buena obra es que dios ya ha comenzado algo en ustedes y yo reconozco que yo no he llegado ustedes tampoco han llegado pero dios sigue trabajando en nosotros dios está trabajando en nuestras vidas y dios está haciendo una obra en nosotros nosotros no somos el producto acabado ni terminado dios sigue trabajando en nosotros la santificación progresiva ya no somos como éramos hace dos años hace tres años y no mires en el espejo físicamente pero espiritualmente dios sigue trabajando en nosotros amén ya somos maduros espiritualmente ya hemos pasado por pruebas por circunstancias y dios trabaja en nosotros no somos la obra terminada dios sigue trabajando en nosotros yo digo que somos pepe se acuerda somos pepe dígale el hermano que está al lado tú eres pepe no eres pepe eres pepe eres producto en proceso somos un producto en proceso usted ha visto los anuncios que dice hay en construcción se ha visto esos anuncios no under contraction no ahí está está estoy en construcción dios está trabajando en mi vida y dios ha comenzado una obra y él la va a perfeccionar la palabra perfeccionar la palabra perfección en el nuevo testamento quiere decir madurez la palabra perfección es a la estatura de la plenitud de cristo dios nos quiere hacer más como su hijo cristo dios quiere que seamos mucho más maduros de que ya no nos no vengan los vientos y la marea y que no vengan las circunstancias y las personas y verdad y las circunstancias alrededor de nosotros las cosas a robarnos el gozo porque dios está obrando en nuestras vidas la buena obra en el versículo 6 se refiere al hecho de que dios está trabajando en nuestras vidas y yo creo que dios está haciendo una obra especial aquí en esta iglesia y yo creo que este año escolar va a ser un año excelente y yo creo que este año para la iglesia va a ser un año poderosísimo y yo sé que las puertas del hades no van a prevalecer contra la iglesia yo creo que ningún virus ninguna corriente ningún covid nada nada se va a anteponer ante la obra de dios en nuestras vidas esta iglesia va a crecer este ministerio va a seguir creciendo su vida va a seguir creciendo también sus finanzas también pueden crecer sus relaciones pueden crecer porque cuando la gente dice no dios dice sí cuando usted brilla a través del espíritu santo es la obra que dios está haciendo en su vida dios no ha acabado su obra en nuestras vidas él sigue obrando somos producto en proceso me fascina eso pero lo segundo que dice es los tengo en mi corazón póngase la mano en el corazón los que tienen corazón todos no dice un corazón agradecido no solamente piensa sino que también siente el versículo 7 dice está bien que sienta estas cosas por todos ustedes porque ocupan un lugar especial en mi corazón participan conmigo del favor especial de dios tanto en mi prisión como al defender y confirmar la verdad de la buena noticia sabe que el ministerio ha crecido este ministerio aunque usted no lo crea que lo relanzamos en medio de la pandemia ha crecido de hecho hoy tenemos visitantes desde houston que vinieron a visitarnos que nos ven semana tras semana amén damos gracias a dios aquí están sentados damos gracias a dios por eso porque porque la obra de dios no ha terminado dios está haciendo algo especial en este ministerio y si usted no lo cree más vale que lo crea y es más no necesita creerlo porque dios no necesita secundados verdad él no necesita que lo secundemos él necesita que le creamos a él él está haciendo algo nuevo en nuestras vidas en este ministerio la palabra de dios dice en primera de juan capítulo 3 versículo 14 dice nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos dios está obrando en nuestras vidas y el amor se manifiesta la gracia de dios a través del apóstol pablo el apóstol sentía un un gozo en su corazón sabe usted que el señor tenía en el apóstol pablo una un favor especial una gracia especial y dios quería que no solamente ellos supieran de su gracia sino que sintieran de su gracia cuando cuando usted es querido por alguien eso se siente no usted puede sentir el amor de una persona o no sí o no uy algunos no tienen ni sentimientos usted siente cuando alguien lo quiere o no y usted siente cuando alguien cuando alguien no lo quiere también no usted dice uy esa persona como que no me quiere no no se siente como que no como que no hay afecto como que no hay ahí su corazón y dice que el apóstol amaba esta iglesia aunque eran tan testarudos eran tan tercos y estaban en conflicto el señor le puso al apóstol pablo a interceder por ellos en la cárcel y le está diciendo la gracia de dios a través de pablo es mostrada proverbios 8 35 dice pues todo el que me encuentra haya la vida y recibe el favor del señor usted y yo hallamos el favor del señor cuando encontramos a cristo en nuestro corazón cuántos creen eso recibimos a cristo y la gracia y el favor de dios está con nosotros y sabías que nadie nos puede quitar la gracia del favor de dios si estamos en obediencia del señor siempre se manifiesta en nuestras vidas la obediencia tiene repercusiones tiene consecuencias para nosotros muy buenas y la palabra de dios dice que encontramos y hallamos la vida recibimos el favor del señor pero también vemos el amor de dios a través del apóstol pablo el amor de dios sabes cuál es el lenguaje de dios el amor porque dios es él no contiene amor él es amor en esencia él es paz él no contiene paz él es paz él es amor y él tenía un amor por los hermanos nos podemos amar unos a otros podemos orar unos por otros yo he tenido hermanos que me dicen he estado orando por ti sabe que eso significa mucho más vale que lo haga que no lo diga por cliché porque a veces decimos estoy orando por ti hermano y nada pura mentira no están orando ni por ellos pero si estás orando qué bendición porque sabes que la oración tiene poder cuando alguien dice voy a orar por ti esa persona está yendo al trono de la gracia de dios para que dios en su súplica él otorgue de acuerdo a su voluntad esa plegaria y de que alguien interceda por mí es algo glorioso esa es una de las bendiciones más grandes que tenemos en la iglesia el poder orar unos por otros las damas están orando todos los días a las seis de la mañana desde hace tiempos aquí hay muchos hermanos que están orando hay personas que están orando unos por otros sabemos que los grupos oicos están orando cada semana sabemos que los grupos de conexión los domingos oran también sabemos que los grupos que comenzaron hoy de niños de jóvenes oraron también porque la oración tiene poder creemos que la oración tiene poder el amor se demuestra con hechos primera de juan 3 18 dice queridos hijos que nuestro amor no se quede solo en palabras mostremos la verdad por medio de nuestras acciones usted dice uy sí pero usted me quiere pero pues manifiestese no decimos en mi país colombia como que muéstrelo si me quiere pues que las mujeres sobre todo que le cueste no cuando están en el momento donde quieren conquistar que yo digo que es la etapa de la de la suprema mentira pero es donde pones todo lo mejor y dejas todo lo peor a un lado pero eso es para otro tema que muestre no que se manifieste a dónde me va a invitar no 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 le cuelgo rápido para que le cueste no que me invite me voy a decir no a la primera para hacerme importante a la segunda también me va a decir no que estoy ocupada mentira no está ocupada pero lo quiere hacer sufrir no que le cueste cuántas ahí las hermanas están riendo está ministrando el espíritu no el amor se demuestra al extender el perdón sabes si tú dices que amas a alguien tienes que extender perdón porque el amor se demuestra con el perdón es más fácil decir que amas a perdonar a decir yo perdono no se te ha hecho más fácil sobre todo en Estados Unidos decimos I love you y todo el mundo dice I love you bro y todo el mundo I love you a mí todo el mundo me ama mucho I love you I love you yo me siento como que I love you todo el mundo me ama pero de verdad me amas conoces de mí horas por mí me has preocupado me has preguntado cómo estoy de verdad is it real that you love me or it's just like no really real verdad no la palabra Dios dice que el amor se demuestra amén y hay hermanos que son muy demostrativos que hablan y hablan y otros que no que son el 80 por ciento de los varones no hablan casi si le tocó del 20 por ciento hermana gloria a Dios si su esposo no se calla dígale bendición de papá porque el 80 por ciento no habla tanto que piensas nada que sientes nada que dices ahora nada estás enojado no así soy no eso es para otro vamos a tener un banquete de parejas en octubre Dios quiera que el COVID no nos lo quite y vamos a hablar de eso primera de Corintios 13 4 y 5 dice el amor es paciente el amor es bondadoso me gusta esta traducción el amor no es celoso ni fanfarrón ni orgulloso ni ofensivo no exige que las cosas se hagan a su manera no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas como le quedó el ojo lo volvemos a leer en la casa porque vamos con el tiempo ya tercero los tengo en mi mente los tengo en mi corazón tres expresiones del amor del apóstol Pablo para experimentar el gozo los tengo en mis oraciones le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y en entendimiento quiero que entiendan lo que realmente importa uy aquí ya entró de la cocina entró ya al cuarto a la recámara lo que realmente importa dice el apóstol Pablo a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva que estén siempre llenos del fruto de la salvación es decir el carácter justo que Jesucristo produce en su vida porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios esperando la venida de Cristo cuántos esperan la venida de Cristo yo quiero que Cristo venga amén he platicado con el Señor digo yo sé que tú vas a venir el día que tú quieras pero permíteme ver a mis nietos no pero el Señor puede venir hoy en la noche puede venir al salir de aquí el Señor puede venir entonces el apóstol los tienen la mente los tienen el corazón pero también los tienen en la oración y cuando dice que los tienen la oración porque ora dice para un crecimiento espiritual el apóstol no ora ni para que tengan más cosas el apóstol no ora ni para que le caiga bien a la gente ni para que sea prosperado el apóstol no ora por nada de eso sabe el apóstol ora por esto para que crezcan espiritualmente que el amor del creyente se desborde cada vez más para conocerle a Dios y entender más de su palabra porque cómo podemos amar a alguien sin conocerle usted dice que ama a Dios pero no le conoce usted dice que ama al Señor y no lo busca en la Biblia no escucha de su palabra entonces cómo es que le ama cómo conquistó a su esposa o a su esposo pues hablando o por lo menos por carta o por seña no sé de alguna manera pero se comunicó no sí o no y otros pues nada más por la gracia de Dios porque ya veo que el Señor se está manifestando no dice para crecimiento espiritual yo oro para que en este año tú y yo crezcamos más espiritualmente yo oro para que crezcamos numéricamente y hoy se ve que vinieron más gracias por venir no falte la otra semana vamos a seguir creciendo los ministerios comienzan chicos y van creciendo lo hemos visto a través de los años del ministerio en la frontera crecimos y llenamos el centro ya eso ya ha pasado para mí así que eso para mí no es éxito sabes para mí es que crezcamos espiritualmente que tú digas desde que yo comencé a ir a Park City en español si usted viera cómo he cambiado esos son los testimonios que usted diga del año pasado acá me he pegado un crecimiento y que digamos como espiritual numérico también va a venir porque yo creo que sí va a pasar porque si no no tendríamos fe para discernir la voluntad de Dios lo segundo es que el apóstol dice crezcan pero para discernir la voluntad de Dios es entender lo que realmente importa sabes que a veces nos preocupamos por cosas que ni realmente importan es más los psicólogos dicen google léelo porque ahora se puede google lo que el pastor dijo es verdad google va y usted en el carro no dicen los psicólogos que de un 70 a un 80 por ciento de las cosas que usted se preocupa nunca pasa es decir nada más 30 por ciento de esas cosas ocurren usted está preocupado por todo y le roba el gozo y dice el apóstol yo oro oro para que ustedes crezcan espiritualmente y la manera como van a crecer es mostrando el amor a otros pero también la manera como van a crecer es que tomen las mejores decisiones cuando un cristiano es maduro donde quiera que esté ese cristiano crece espiritualmente y ese cristiano toma buenas decisiones usted lo pone donde sea aquí o en la quincón china pero el cristiano que es maduro toma buenas decisiones lo pone lo peor con la peor condición en las peores tentaciones en las peor situación con las peores personas pero si el creyente es maduro toma las mejores decisiones y el apóstol dice yo quiero que ustedes tomen mejores decisiones y que crezcan espiritualmente y no importa que algunos estén en contra mía yo oro por ustedes para que crezcan y para que disiernan la voluntad de dios para que caminen en la voluntad de dios que es buena agradable y perfecta así es la voluntad de dios pablo pide para que sean cristianos maduros hasta el día que cristo venga pero también pide para ser llenos del fruto del espíritu santo ser llenos del fruto del espíritu santo y sabemos que es el fruto no frutos el fruto es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza dice contra tales cosas no hay ley el espíritu santo obra en nuestro corazón juan 15 4 dice permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí queremos ser fructíferos espiritualmente y no permanecemos en la vid no queremos que nos haga bien una medicina y no la tomamos una vez nada más así pasa no esas esas vitaminas son buenas hermano ya las probó si me las tomé una vez y no me sirvieron pastor tómese las un mes y veremos vamos a hablar lo mismo la vida espiritual usted dice yo no he crecido espiritualmente pero ha hecho algo para crecer espiritualmente vamos a ofrecer clases tenemos grupos de conexión vamos a comenzar un instituto bíblico los miércoles aquí esta semana que viene este 15 va a haber aquí algo para las escuelas vamos a llenar unas mochilas a las cinco y media seis pero el otro miércoles si no estoy más de 25 vamos a tener una orientación usted venga participe si usted quiere crecer espiritualmente venga aprenda de la palabra de dios si no se va a quedar enano espiritualmente vivo una vez un afiche de dos cristianos no el cristiano calienta banca y tenía el cuerpo de un bebé y tenía una un tetero o teta le toman aquí en mi país es otra cosa este y así un biberón no y un cristiano maduro lo ponían al lado con la palabra de dios y le ponían era como satírica la cosa porque ponían un steak no ponían una carne y lo ponían con los cubiertos así como estoy listo a veces pasamos años y queremos nada más la lechita cuando ya queremos tomar los cubiertos y agarrar una buena carne cuántos dicen amén después de esto una buena carne no o pollo o algo así ves la aplicación es la siguiente aquí va porque si usted salía de aquí a las mismas perdí yo el tiempo de preparación pero aquí va la aplicación busquemos más de dios si no se le queda nada que es en esto busquemos más de dios y cómo lo vamos a hacer busquémoslo en oración busquémoslo en la palabra busquémoslo a través de los devocionales tenemos tantos devocionales no yo produzco uno todos los días se llama minuto con dios le quita un minuto a veces llegamos hasta los dos minutos pero no la palabra de dios permitamos que dios obre en nosotros segundo permitamos que dios obre dios quiere obrar pero usted no quiere permitirle que obre usted dice no señor allá usted yo aquí señor allá yo aquí permitamos que dios obre tercero recordemos que dios no ha acabado su obra en nosotros sabes dios es tan paciente y dios no ha acabado su obra en mi vida ni en la suya sabe que dios me ha tenido una paciencia a mí porque yo soy un poquito terco no cuántos tercos dicen amén y los demás están en negación porque todos somos tercos dios nos dice una cosa y queremos ir por el otro lado dios no ha acabado su obra en mi vida ni en la suya y usted puede decir pastor pero mi pasado pastor pero me ha pasado si yo sé no quiero minimizar lo que te ha pasado pero dios puede hacer algo bonito en ti y venimos a él tal como somos recordemos que somos producto en proceso somos producto en proceso lo que él ha comenzado lo va a perfeccionar hasta el día que él venga es decir hasta el día que usted muera o hasta el día que seamos arrebatados con el señor dios sigue trabajando en mi vida yo no quiero ser el mismo de ayer te dice ay pastor tiene problemas de personalidad no yo quiero crecer más espiritualmente ayer venía para la iglesia está mi hijo ahí que no me deja mentir vengo en el carro usted sabe que yo manejo un poquito rápido el señor sigue obrando en mi vida iba a agarrar el bush vivimos en el norte y me vengo así yo no sé si la camioneta de atrás no sé si él pensó que yo me la había atravesado el tipo se enojó volteamos así me arrinconó estaba con con su camioneta dice se troca del norte y me estaba haciendo unos señalamientos no apropiados y me estaba diciendo unas palabras y no era ni latino ni afroamericano para que usted vea porque a veces categorizamos o etiquetamos horrible yo venía con la camisa que dice poor cities y con mi hijo al lado y con el sermón en la mente porque lo peor de un predicador es que antes de predicar piensa y piensa lo que vas a predicar en el buen sentido lo peor porque el señor está ministrando en tu vida ¿cómo va a responder este colombiano que creció en la novena etapa del barrio Jordán en Ibagué, Colombia que conoció de todo ¿va a dejar que la carne obre o va a dejar que el Espíritu Santo obre? volteo a mi hijo y le dije papi él está aquí le digo hay gente que actúa como tontos they're fool le dije I'm not gonna act like him I'm gonna let it pass me puse así y él seguía quería pelear hermanos y se me podía salir el Rolando David Aguirre Flores Garzón acuérdese que tengo el león es parte de mi apellido y él quería pelea y pelea que cosa no es como cuando estábamos en la escuela que decía nos vemos a la salida así estaba el tipo ahí y yo dije no este tipo no me va a quitar el gozo vengo con mi hijo me voy a subir al expressway voy a llegar a la iglesia voy a recibir a las familias voy a darle una cara amable a todos porque este tipo el enemigo quiere quitarme el gozo me está probando antes de predicar mañana acerca del gozo esto no me va a quitar el gozo se subió en el expressway y yo agarré el 75 y qué bonito es se lo digo porque batallamos ¿no? ¿sabes? como me gusta traer ilustraciones estos zapatos me gustan bastante los que son fisgones se han dado cuenta que los he traído a muchos sermones sí porque hay hermanos que son bien fisgones otros no otros dicen ay esos de a poco eran los que se ponían pero ¿sabes? a veces a veces nos tenemos que poner los zapatos nuevos ponte sobre tus pies ¿sabes? mientras me pongo los zapatos porque Dios quiere que nos vistamos de la nueva identidad que tenemos en el Dios no quiere que que yo responda de la manera que yo pudiese responder para que sepan quién soy Dios quiere darnos un una esencia nueva una vida nueva y el Señor no quiere que tú camines con los mismos zapatos de tu pasado de tu experiencia de tus fracasos de tus abusos de las personas que te minaron porque hay personas que quizás tuvieron un propósito en la vida y fue destruirte a ti porque el enemigo usa personas también pero Dios no quiere eso Dios te pone unos zapatos nuevos y Dios te dice camina en una nueva vida Dios te dice no tienes que caminar con los mismos zapatos yo te he dado una nueva identidad te he dado el Espíritu Santo o están hasta cómodos Dios te ha dado una vida nueva no camines con tu pasado no vas a impresionar a nadie Dios quiere hacer algo nuevo en ti inclina tu rostro y sabes mientras cantamos este cántico de adoración vamos a venir al Señor yo no sé cómo tú quieres venir probablemente quieres venir al altar si quieres venir al altar lo puedes hacer nadie te va a juzgar puedes venir al altar o puedes hacerlo ahí donde estás pero a mí me gusta hacer una invitación a venir al altar que tú le puedes decir Señor yo quiero caminar contigo quiero que tú sigas haciendo algo nuevo en mi vida aquí estoy delante de ti y mientras cantamos este cántico de adoración vamos a venir al Señor ¿qué tal? le decimos Señor haz algo nuevo en mi vida haz algo nuevo en mí ven a Jesús ven a Jesús ven a Jesús dono oh 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 oh